Si estás cansado de ver series y deseas ver algo que dure solo 90 minutos, entonces Isabel es una buena opción. Una joven sufre un terrible accidente de tráfico y queda inválida de las piernas. Para recuperarse tendrá que regresar a la casa de su padre. Ahí descubrirá un misterio sobre su nacimiento y será acechada por un fantasma. Te preguntarás, ¿asusta? ¿vale la pena verla? Se asusta y tiene escenas muy bien construidas que dan miedo, por lo tanto vale la pena verla. Pero como toda película de ese tipo, tienes que estar concentrado en ella. Sin embargo me pareció algo forzado incluir el tema del vudú en la trama. No me llegó a convencer, a pesar de la buena interpretación de Sarah Snoop, quien es Isabel. En términos generales la recomiendo. Si la ven solos, abracen a sus peluches y si están acompañados, aproveche y abraza fuerte a quien esté a tu lado. Me echas la culpa después. Y Isabel, una película que hace el esfuerzo para asustarte. Esto ha sido todo por hoy, hasta la próxima néfilos. Gracias.